Karen y Santa Fe se besan en el escenario. Les contamos que el rapero guanajuatense y la modelo Regio Montana recientemente han realizado algunos videos y han compartido en sus redes sociales fotografías de ellos muy juntitos. Durante la presentación de Santa Fe Clan en el concierto del Macro Fest el día de ayer en nuestra ciudad, pues resulta que se besó con la modelo Regio Montana, lo que provocó la euforia entre los asistentes y creó rumores de una posible relación entre el rapero y la modelo de OF. El momento lo compartieron en sus redes sociales asistentes al evento. En el desarrollo del concierto Santa Fe invitó a subirse al escenario a Ruiz y le cantó la canción Maritier. Al terminar la melodía se dieron un beso en la boca lo que provocó la animación de los asistentes que les gritaron que se dieran otro, a los que los famosos accedieron y esta vez fue más apasionado. Los besos provocaron rumores entre los seguidores de Santa Fe y de que hubiera un romance en puerta. Luego de que Santa Fe terminara su relación con Maya Nazor, con quien tuvo a su hijo Luca, se ha comentado en redes que el rapero guanajuatense está saliendo o ya tiene una relación con la modelo Valentina Quirós, quien también es famosa en redes por su contenido en Insta y en TikTok sobre temas de maquillaje, moda, peinado y estilo de vida. Aunque la relación de Santa Fe y Valentina no se ha confirmado al 100%, se les ha captado juntos en diversas ocasiones. Recientemente los dons han subido fotografías desde Punta Cana, en la República Dominicana, lo que hace a suponer que el viaje lo hicieron juntos para vivir su romance. Por su parte, Maya Nazor ha estado muy alejada del ojo público y de los escándalos. En un principio hubo algún intercambio de indirectas y de canciones dolidas, entre otras cosas, pero se ha olvidado completamente del tema y se dio tiempo para su hijo, para ella y su familia. En redes sociales se le puede ver bastante relajada y sigue subiendo fotografías donde destaca, por supuesto, sus increíbles outfits que realmente marcan tendencia. Desde bikinis, trajes de baño, monos de látex, vestidos, faldas, blusas, de todo un poco. Su guardarropa es bastante extenso. A Kati no le hemos conocido pareja desde su inicio del recorrido de las redes sociales. A través de su aventura ha tenido diversos gestos de solidaridad y como todos también ha tenido sus momentos polémicos. Y también nos ha hecho sacar algunas lágrimas con las historias de cómo su éxito ha derramado también buena suerte en sus padres y su familia. Sobre ese beso ni Santa Fe Clan ni Kati Ruiz han comentado nada al respecto, por lo que el beso podría quedar solamente en una anécdota o el comienzo de una relación de amor. Pero la respuesta que aclararía las cosas la tienen ambos famosos. Para más chismes de información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.